Bueno, buenos días a todos, muchas gracias por la asistencia a esta presentación de nuestro nuevo futbolista, Frank Cruz. Es una gran alegría para nosotros el poder anunciar la contratación de este futbolista, Frank Cruz, por dos temporadas, para las dos próximas temporadas. Es un defensa joven, con apenas 25 años, que sin embargo acumula ya muchos partidos, mucha experiencia en la segunda división y dando un rendimiento muy bueno. Así que estamos muy ilusionados en esta nueva incorporación, entendiendo que es un refuerzo para nosotros y que es un jugador que nos va a hacer mejorar y crecer. Bueno, quiero significar que sus condiciones para nosotros son muy importantes porque es una defensa rápida, es una defensa que se caracteriza por su velocidad y nosotros necesitamos defensas rápidas por nuestra manera de jugar. Y esa es una característica que para nosotros es muy valiosa. Sin más dilación, paso la palabra a Frank para que le preguntéis todo aquello que estiméis oportuno. ¿Qué te ha hecho recalar en el Mirandés? ¿Cuál ha sido el motivo que finalmente te ha hecho decantarte por la oferta de... Bueno, pues yo en primer lugar era agradecerle al míster la confianza que ha depositado en mí. Y bueno, el Mirandés lleva unos años haciendo muy bien las cosas y bueno, era una bonita oportunidad. Todo el mundo al que le he preguntado me ha hablado muy bien del Mirandés y del míster, me ha dicho que voy a aprender mucho y bueno, ni me lo pensé dos veces. Y pensé y pienso que es una buena oportunidad para crecer tanto a nivel colectivo como individual y vengo con muchísimas ganas y con mucha ilusión de trabajar. ¿Qué percepción se tiene fuera del Mirandés? Es decir, es un equipo ya sin toda una categoría, la cumpleaños, su cinta de temporada, pero bueno, porque el serio no se viene fuera. ¿Hasta ahora qué percepción tenía el Mirandés? ¿Qué es que se habla fuera del Mirandés? Bueno, la percepción que hay desde fuera es que es un club modesto, un club chiquitito, entiéndeme con las palabras, un club chiquitito, pero a la vez grande porque lleva cinco años en la categoría y como le he dicho antes, lleva varios años haciendo las cosas muy bien. Y bueno, parece que, como te he dicho antes, parece que es un club muy modesto, sí, pero luego cuando vienes y conoces las instalaciones y todo, a mí me ha sorprendido gratamente y estoy muy contento. Has pasado por el fútbol internacional, ¿qué esperas en tu vuelta a España? ¿Cuál es tu objetivo individual y la nivel colectivo? Crecer, crecer, crecer como futbolista y crecer también como persona a nivel personal y a nivel colectivo, pues yo estoy aquí para ayudar en todo lo que pueda y para aprender todo lo que pueda. Espero absorber todos los nuevos conceptos y todo rápido y bueno, yo estoy aquí para ayudar y para mejorar. ¿Qué ha sido la experiencia en Rumanía? ¿Vamos a ver el fútbol? Bien, sí, la experiencia en Rumanía ha sido enriquecedora, tanto a nivel personal como a nivel futbolístico, porque es una nueva experiencia. Vas a un país que no conoces con una idea que luego no es la que te encuentras allí. Me sorprendió el país y me sorprendió la forma de vivir allí el fútbol y el país, pues bueno, la gente, nosotros pensamos que es de un modo y luego es todo lo contrario. Me sorprendió mucho, gratamente y bueno, el fútbol quizás es menos técnico que aquí, pero algo más físico. Ya sabes que aquí en Rumanía es emplear un sistema de tres atrás, a los defensores toca y están muy alertas, ¿eh? Sí. El fútbol principal que propone el equipo arriba, hay dos rivales, ya sabes, cómo se van a jugar, ¿no? Te darás cuenta un poco. Sí, bueno, nosotros trabajamos con ese sistema y estamos dispuestos a pelear todo lo que se pueda y bueno, si hay, yo pienso que es un buen sistema y que podemos hacer grandes cosas jugando de ese modo y yo confío plenamente en que va a ser así. ¿Has disputado ya algún entrenamiento con el equipo? ¿Cómo has estado planteado? Sí, he disputado ya algún que otro entrenamiento y bueno, es una plantilla bastante joven, pero pienso que por lo que he visto hasta ahora es muy competitiva y con muchísima ilusión y con muchísimas ganas de trabajar y de aprender. Con ganas ya de jugar partidos, ¿no? Hoy hay uno, me han visto el saludo a estos, me imagino ya que después de la monotonía, entre comillas, que se supone siempre empezar el trabajo en el verano, con ganas ya de... Sí, hombre, hay con muchas ganas de poder ilustrar el trabajo y los conceptos que vamos asimilando y hay ganas de competición y de empezar a hacer las cosas bien. ¿Y qué esperas aportar a ti a ti? Bueno, trabajo, trabajo y más trabajo. Pienso que puedo aprender mucho y bueno, yo no prometo aportar nada, solo trabajo e ilusión. Sí, sí, pero bueno, quiero aprovechar ya la oportunidad que tenemos de comentar que son dos molestias sin importancia, o sea, tanto la de Marco Sangali como la de Pau Cendros, lo digo porque ha habido alguna persona que me ha parado por la calle un poco asustada sobre las lesiones y demás y... Y vamos, son, son, pues, bueno, molestias poco propias de la pretemporada y cosas sin importancia que además es mejor que sucedan ahora cuando no tenemos partidos de competición que luego en plena competición, ¿no? Sí, 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 uno es un esguince, Sangali pues tiene una distensión en el tobillo y el otro pues es una... y Pau Cendros es un pinchazo en el gemelo y bueno, tampoco reviste mayor importancia. ¡Gracias! Gracias.